La falta de independencia por parte de varios diputados, incongruencia en el manejo del tema de ISIS y la lenta ejecución de obras, denunció la diputada Zulay Rodríguez. Luego de que el gobierno panameño anunció su participación en la coalición contra el terrorismo, la diputada del PRD Zulay Rodríguez aseguró que el mandatario Juan Carlos Varela viola la constitución política. El artículo 159, que si tú declaras la guerra de acuerdo al derecho internacional y humanitario, tú puedes declararla pasiva o activamente, o por lo menos ser parte de una coalición, solamente lo puede hacer el órgano legislativo. Si el órgano ejecutivo lo hizo y nos hizo ser parte de una coalición islámica sin el consentimiento ni la autorización de la Asamblea Nacional, nosotros podemos juzgar al presidente. Lo podemos hacer a través de una moción de los diputados en este momento de oposición o lo pueden hacer cualquier abogado que quiera interponer la denuncia en la comisión de credenciales. Pero esto es un delito porque están, vamos a decir, violando la constitución política de la República de Panamá. Rodríguez agregó que los panameñistas están actuando sin independencia, tanto en el órgano ejecutivo como en el legislativo. En este momento yo conozco varios diputados que dicen que por el dossier de lo que ellos realizaron, eso ya le tocaría al Ministerio Público y Contraloría, ellos en este momento se sienten sometidos, coaccionados e intimidados por el órgano ejecutivo. La diputada sostuvo que en el órgano legislativo existe un diputado oficialista al que se le conoce como el diputado Teletón por los derroches económicos que realiza. Lo que recoge, 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 oye, es insaciable y no termina de recoger, por eso que le decimos en la asamblea Teletón. Simplemente lo que quieren es rebuscarse, buscar la forma de ellos ganar dinero de manera directa a través de las medidas cautelares. Nosotros sabemos quién es ese diputado. ¿Es varelista? Sí, pero el nombre se los dejo de investigación a ustedes. Rodríguez señaló que la actual gestión que preside Juan Carlos Varela rinde a intereses económicos y no al pueblo panameño.